Estamos hablando de la escasez de combustible y de la cadena de alimentos. Se estaba viendo que no se cosecha poroto, la caña de azúcar tampoco, todo por falta de combustible. O sea que no es solo que no podés manejar tu vehículo, no podés comer. No podés comer. Para la gente de Venezuela, poroto son carautas negras. Ah, sí. Y también la siembra para la próxima temporada va a ser imposible. Va a ser imposible y tiene varias partes la cadena de pérdida, ¿no? Porque esa es otra cosa. Piensa en el agricultor que tiene su cosecha, ya la tiene allí y no puede distribuirla. Por eso es un alimento absolutamente perecedero, por supuesto la va a perder. Entonces no va a poder tener ingreso. Ese mismo agricultor ya se endeudó con compra de semilla de granos de cualquier tipo. Para la próxima cosecha. Y no puede colocarla, no puede sembrarla porque no tiene gasoil para poder poner a funcionar sus maquinarias. Las plantas que quedan en Venezuela, procesadoras de cualquier tipo, debido a los problemas eléctricos, funcionan con gasoil. No hay electricidad, no hay gasoil. Por supuesto eso no solo es la distribución hoy. Es más hambre para mañana. Estaba viendo que para la cosecha del arroz, por ejemplo, van a hacer falta más de millón y medio de litros de diésel. Imposible. Ahora, cuando estabas hablando de la cota 905 y de... ¿Qué dijo el gobierno de todo esto? Estamos muy ocupados agradeciendo. Pusieron ahorita al embajador de los Estados Unidos. Estas cosas, fíjate, como todo cuadra así. Todo es tan bonito, ¿no? Bueno, ya Guaidó había dicho que autorizaba la liberación de unos fondos para poder traer vacunas a través del acuerdo del COVAX y la ONU y la OMS y todo lo demás. Entonces, en medio del escándalo que está sucediendo, frente a eso de la cota 905, sale el embajador History a dejar claro de que Guaidó, el equipo de Guaidó y el equipo de Maduro, Guaidó y el equipo de Maduro, se han logrado sentar en una mesa en tres oportunidades para dar estos pasos definitivos y de gran importancia para la compra de las vacunas y lleguen a Venezuela. Lo cierto es que mientras esta declaración existe y sigue, el gobierno declara que lo que está comprando el gobierno son las vacunas rusas y las vacunas chinas. Lo que promueve la OMS son las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer y de el otro laboratorio que tenía otra de las vacunas. Bueno, entonces, es increíble que todo el arsenal de distracción se use para no ver la realidad de lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es que el chavismo minó totalmente a Venezuela, la mató. Chávez mató a Venezuela, Maduro baila sobre esos restos. Eso hay que tenerlo siempre muy claro para poder comprender la dimensión de esto. Porque otra de las cosas vergonzosas del informe que hacía mención hace rato, es que él habla de la pérdida de legitimidad democrática del país en todo sentido, que no queda ningún tipo de organismo legítimo en Venezuela desde el año 2020. Este ni siquiera va al 2014, no, este lo puse aquí ahorita, en el 20. Es cuando se está dando cuenta de que en Venezuela no existe ningún tipo de posibilidad democrática. Es vergonzoso cada una de estas situaciones. Es vergonzosa porque muchos tienen la responsabilidad del venezolano porque no quiso entender la realidad. No quiso entender qué demonios es la legitimidad. No quiso entender nunca hasta qué punto la dirigencia política era increíblemente colaboracionista. Se niega a entender aún hasta qué punto sus voceros de confianza, tanto académicos como comunicacionales y por supuesto políticos, han hecho posible que lleguemos aquí de manera democrática. Que este avance, que mientras todas estas realidades el gobierno sigue avanzando sin pausa, en la imposición del Estado comunal de manera legal y democrática. Es decir, es la imposición total del comunismo logrado gracias a la vestimenta democrática que durante todos estos años estas ratas salvajes hicieron que la población lo lograra voto a voto. Entonces es muy importante que el venezolano termine de comprender en dimensión real todo el daño que le han hecho para que pueda de alguna manera, de alguna manera, enfilar su pensamiento hacia el real desconocimiento, hacia el real rechazo de toda esa estructura que lo único que se ha dedicado es a hacerle daño a Venezuela. Al vestir de democracia esta desgracia de manera consciente, absolutamente consciente. Porque quien crea que esa dirigencia política es tan pendeja como el ciudadano común, que no entiende lo que es política, está equivocado. Esa dirigencia lo sabe, lo hizo de manera consciente, comulga ideológicamente con lo mismo. Lo único que creen es en esas fantasías estúpidas de la justicia social y cualquier cosa que vaya en contra de esa, el pensamiento vacío, totalmente ridículo, anacrónico y antinatural, hay que detenerlo. Y por eso estamos aquí. Porque todo lo que sea libertad, orden, progreso, es rechazado por una propuesta socialista de avanzar a la población, en una propuesta buenista, en una propuesta progresista, en un gran festival de paja que simplemente embrutece a las naciones. Y en Venezuela le pusieron muchísimo tremona población que lamentablemente hoy está intentando despertar a punta de trancasos una y otra vez, pero sigue creyendo en los mismos voceros que valieron.